...indicar las mayúsculas de esta manera, me enseñó lo que era marcar, decirlo marcar mi cable. ¿Cómo? Puntear. Puntear un cable. Puntear un cable. Bueno, y me gané la vida los de varios años como corrector. Después, cuando fundamos la jornada, me tocaba a mí dirigirme todo desde mesa de redacción hasta talleres, todo el proceso de redacción. Y pues tenía una mesa de correctores, tenía talleres también correctores, tenía que ponerme enérgico con esos compañeros. Y así, si alguno se le dio una pacota, sobre todo política, recuerden ustedes que en México había tres cosas que eran intocables, según José Páquez Cierro, fundador de la ministra Cierro, esas tres cosas eran el presidente de la República, el ejército y la vigencita de Guadalupe. Y había que agregar también al secretario de Gobernación, eso no se podía tocar. Entonces, la corrección política era cuidando que no se nos fuera algo que pudiera molestar al señor presidente. Recuerden ustedes que en 1967, me parece que fue, el Diario de México, cuando también trabajaba Felipe, publicó los pies de foto de dos fotos cambiados. En una foto aparecía el presidium de una convención de gasolineros con un telón gigantesco, con el retrato del señor presidente Gustavo de Azor Láser, el asesino lombrociano del 68. En otra foto aparecieron unos changos que acababan de llegar al zoológico, y así me tiraron ustedes, con la cara que tenía aquel equipo, que los pies aparecieron cambiados. Al día siguiente le negaron papel al Diario de México, le negaron toda publicidad oficial, y desapareció durante varios años, hasta el siguiente sexenio me volvió para el sol. Bueno, la incorrección política se paga muy cara en la corrección periodística. Eso es lo que quería decirles. Muchas gracias. ¡Bravo!